¡Suscríbete al canal! 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Ahora vamos a cerrar las manos en un puño y vamos a subir las muñecas arriba y abajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Ahora vamos a abrir y girar palma arriba, palma abajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Vamos a pasar al codo. Ahora vamos a estirar el codo por completo y doblarlo. Vamos allá. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Bien. Y por último vamos a subir los brazos hasta la cabeza y los bajamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Ya hemos acabado con los brazos. Si no estás cansado puedes repetirlo hasta 3 veces. Y si ya has tenido suficiente, nos vemos pronto. ¡Ánimo!